Un estudio de la Universidad de Harvard revela que ducharse todos los días podría ser perjudicial para la salud, ya que elimina bacterias beneficiosas que protegen la piel, provocando sequedad, irritación y una mayor susceptibilidad a infecciones. Además, el uso frecuente de geles antibacterianos puede desequilibrar los microorganismos naturales de la piel y promover la resistencia a antibióticos. La investigación sugiere que ducharse cuatro veces a la semana es lo ideal, aunque la frecuencia varía según las necesidades individuales. El estudio también destaca que duchas cortas con agua tibia y el uso de productos suaves sin químicos agresivos ayudan a mantener la salud de la piel. Aunque no se aboga por descuidar la higiene, se recomienda evitar duchas largas y productos con parafinas o perfumes fuertes. Mantener el equilibrio del pH de la piel es crucial para protegerla y evitar irritaciones, sugiriendo el uso de productos con glicerina que hidratan y exfolian suavemente.